¿Cómo descubrimos que aquí nació y vivió Germán Valdés Tintán, aquí en el inmueble del Museo Caluz? Pues bueno, la historia es muy interesante. Recientemente, hace un par de años, una fanática de Argentina, además muy joven, también acudió a una serie de instituciones que se encargan de configurar árboles genealógicos a lo largo del mundo y pudo encontrar un documento que había estado extraviado por muchos años, por décadas. Pudo encontrar el acta original, manuscrita, donde se asenta de manera afiacente que Tintán nació en el número 85 de Avenida de los Hombres Ilustres, hoy Avenida Hidalgo, número 85, donde se encuentra el inmueble del Museo Caluz. Y se la hizo llegar a Rosalía Valdés y a la oficina de Tintán, quienes, con un acercamiento al Museo Caluz, pudieron ratificar que este documento era fidedigno y a partir de esta historia es que el Museo Caluz se da la tarea de comenzar a hacer un trabajo de investigación para poder presentar esta extraordinaria exposición de Tintán, un mexicano del siglo XXI. Tintán nace en 1915, de nueve hermanos, los primeros cuatro nacen en este inmueble, Tintán es el segundo, Germán Valdés, y por las labores profesionales a las que se dedicaba su padre, que era un agente aduanal, tienen que mudarse posteriormente a la ciudad de Veracruz y después a Ciudad Juárez, que es donde propiamente Tintán llega ya, digamos, en su etapa de adolescente y donde empieza a incluirse en todo lo que es el medio de la radio, del espectáculo, empieza a encontrar en la música su gran amiga y en la radio su gran escuela y sobre todo empieza a tener su relación primigenia con el tema fronterizo, en donde aparece todo el tema del sud-sud y después, posteriormente, apropiado por los chicanos, el tema del pachuco que Tintán va a ir asimilando, no solo de manera personal, sino también en su trabajo artístico. Su etapa de transición de adolescencia, adulta, y donde se empieza a formar en la radio, en la XCJ, por alrededor de nueve años, empieza ahí a trabajar, empieza a tener incursiones como locutor y ahí es descubierto por Paco Miller, en una gira de este empresario de Teatro de Carpa, que lo encuentra en uno de los programas, pues ya aparece entonces más taquilleros de Tintán en esa etapa de la radio, que era el barco de ilusión. Cuando Paco Miller lo contacta en 1943, lo invita a sumarse al Teatro de Carpa, hacen una gira a la ciudad de Los Ángeles, se presentan en el Teatro Mason, en el Opera House, pero aún no presentado como Tintán, sino como el pachuco Topillo Tapas, ya con su carnal Marcelo. Y es en el 43 donde van a iniciar su gira, ya de este lado del país, y a partir de eso vendrían una serie de presentaciones y de invitaciones en el Folies Berger, en el patio, en la XCW, y comenzarían también las invitaciones a su participación en la Cinematografía Nacional. Bueno, esta exposición buscó de origen no ser una exposición que tuviera una narrativa lineal, es decir, no queríamos que fuera una exposición biográfica o histórica. Hay fotografías personales, pero también fotografías de artistas y de creadores de la época, fotoperiodistas importantes como Héctor García. Pero digamos que en la parte personal, en la parte íntima de Germán, pudimos encontrar algunos objetos gracias a la oficina de Tintán y a su hija Rosalía Valdés, que nos permite, pues, de alguna manera tener una cercanía con documentos como pasaportes, como su green card, y por otro lado también objetos personales que nos salen de su última etapa de vida, el acta de matrimonio con su última esposa, Rosalía Julián, algunas fotos familiares, algunas fotos con amigos, y también cartas personales que nos permiten también adentrarnos un poco más a la manera en cómo emotivamente Tintán llevaba sus relaciones humanas, que nos dan una cercanía con el personaje, pues, mucho más cálida y empática. Por supuesto que la cercanía de Tintán con el público, con la parte popular, con la parte barrial, fue una constante, ¿no? Es algo que, a diferencia de muchos otros actores, Tintán tenía una cercanía con la gente que generaba una empatía inmediata, y eso se podía ver en las taquillas, ¿no? Hay que decir que Tintán es el actor más taquillero de la época del cine mexicano, es decir, no fue Jorge Negrete, no fue Pedro Infante, no fue María Félix, fue Tintán, y eso lo hizo un actor prolífico, que también es uno de los actores que más películas grabó en esa época, 106 películas para ser exactos, y eso nos habla también del trabajo arduo, digamos, de su carácter histriónico dentro de la cinematografía nacional. Así como Tintán logra hacer esta transición al México moderno, el Chango Cabral a su regreso de Francia, logra insertarse como el gran ilustrador de la época del cine mexicano, y particularmente dota a las películas de Tintán de una iconografía extraordinaria, que probablemente es lo que ayuda también a consolidar la presencia de Tintán en el exterior, ¿no? Internacionalmente las películas de Tintán se vuelven icónicas gracias a los carteles del Chango Cabral. Pues yo creo que el Museo Calus, en la medida que ha ido apareciendo información, ha encontrado en el personaje de Germán Valdés la posibilidad también de, de alguna manera, vincularse con otros públicos, y para el Calus es muy importante precisamente eso, ¿no? Un poco ir desmantelando estas barreras. Bueno, para el Museo Calus es muy importante hacer un homenaje a este personaje en su 50 aniversario luctuoso por varias razones, ¿no? Las primeras, desde luego, su cercanía y su vinculación con el inmueble, pero por otro lado también porque Tintán es un personaje con el que se estaba en una deuda histórica, y el Calus, buscando esta cercanía también con la cultura popular y también con esta geografía que tiene que ver con el centro histórico, busca reivindicar estos espacios que de alguna manera han nutrido a la vida cultural en México y que nos permiten también encarnar una serie de reivindicaciones que hoy son más que pertinentes, ¿no? Una serie de valores que Tintán encarnó muy bien hace un siglo, como es entender que México es un país plurilingüístico, multicultural y multietnico. Gracias por ver el video.